¡Suscríbete! ¿Estás drogada? Aquí pone que es pelirrojo con pecas Presiento que usted y CRM1014 harán unos bebés preciosos No tiene que andar así Nunca se sabe El tipo ideal puede estar a la vuelta de la esquina ¡Taxi! ¡Oh! Perdón, no te he visto Sí que te has visto ¿Volverás a verle? Creo que sí ¿Pero es si estoy embarazada? ¿Llegas pronto? Tarda un minuto Bueno, en realidad, tres o cuatro ¡Enhorabuena! ¡Es la releche! Cuando estás embarazada tienes el triple de flujo sanguíneo en la vagina Por eso yo tuve un orgasmo sentada en un autobús Ya te has... Hay algo que tengo que decirte Yo también debo decirte algo Tú primero Te quiero No es la respuesta que esperaba Estoy embarazada No puede ocurrir tan rápido Fue antes de conocerte No tenías ni idea, ¿eh? Creí que íbamos a salir durante un año o dos Y después nos casaríamos Y luego tendríamos hijos ¿Estás muy seguro de que quieres hacerlo? Sí, estoy muy seguro Ahora voy a hacer un otro sonido Creí que iba a meter esa cosa enorme Relájese Eso es normal, colega Añoro mi antiguo culito Mira, no es exactamente igual Pero se aguanta Un culito precioso Es más de lo que esperabas Es más de lo que yo esperaba ¿Qué es eso? El plan B El nuestro no será así ¡Dios mío! Para empezar, tú te repinas Añoro... ¡No! 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 ¡No!